¡Gracias! Buenas tardes, don Fabio Rossini, bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Gracias, es una alegría verle. Les voy a presentar a don Fabio Rossini, que no necesita ser presentado en realidad, por lo tanto voy a leer simplemente lo que tengo aquí. Don Fabio Rossini es un sacerdote romano desde 1991, desde 2011, es director del Servicio para las Vocaciones de la Diócesis de Roma, después de vivir una experiencia como párroco y muchas otras experiencias. Es un sacerdote que todos conocen en la Diócesis de Roma porque a través de un recorrido vocacional llamado los Diez Mandamientos y también a través de otro camino que habla del Evangelio de San Juan, ha logrado involucrar a miles, miles de jóvenes de la Diócesis romana en este programa, en este recorrido. Un verdadero camino vocacional que realmente ha sembrado muchísimo, no solamente en Roma, sino también en muchas otras diócesis italianas. Queremos introducir también a Ángelo y Elisa Carfi, con los que don Fabio Rossini ha propuesto los cursos de preparación al matrimonio y han sido seguidos por muchísimos novios, Elisa y Ángelo, celebran este año también sus 15 años de matrimonio como nosotros, se casaron con 30 años, hoy tienen cuatro hijos, María, Francesco, Chiara Letizia y Susanna Bethany. Ángela es geriatra, trabaja en el hospital, perdón, Ángelo y Elisa es sismóloga y trabaja en la Universidad de Roma y desde hace unos cuantos años colaboran con don Fabio Rossini en nuestros cursillos de preparación al matrimonio en la ciudad de Roma. Bienvenidos. Gracias. Don Fabio, Ángelo y Elisa, les paso la palabra. Buenasera, chiedo, Venia, per non essere con voi, ma la pandemia è arrivata anche alla mia persona. La pandemia mi ha affettato a nivel personal. Esperaba ser negativo oggi, esperaba ser negativo, pero mentalmente no es así. El COVID no, perdona. Siamo, appunto, don Fabio Rosini, el dottor Ángelo Garfi e su mujer, dottoressa Elisa Tinti e constituyamos, dal 2012, el equipo del discernimiento vocazionario de la diocesis de Roma. Y yo somos un equipo de discernimiento vocazionario de la diocesis de Roma desde 2012. Y en los últimos diez años hemos ofrecido un doble curso de preparación al sacramento del matrimonio, uno de preparación a distancia y otro de preparación cercana al sacramento. Muchos cientos de parejas de novios se han beneficiado de estos cursos. Y esta introducción sirve para recordar que nuestro viaje comenzó en compañía de otra pareja, Chiara y Enrico Petrillo. Chiara Corbella Petrillo. Chiara Corbella Petrillo. Cuando decimos, cuando estamos terminando el primer curso de preparación a distancia, empezamos con ella y la causa de beatificación de esta hermana está actualmente en curso. Su presencia marcó profundamente nuestra experiencia. Hablar de forma útil de la formación de los sacerdotes y seminaristas que puedan acompañar válidamente un catecumenado prematrimonial significa poner el dedo en la llaga de la formación sacerdotal que sufre la lentitud a la hora de asimilar el cambio de época que acertadamente, de forma muy oportuna, ha señalado el Papa Francisco. La dificultad, en nuestro caso, es asimilar lo que es una verdadera iniciación. Es decir, poder concebir el auténtico ambiente lógico de un catecumenado. El problema de fondo es que durante siglos hemos asumido una idea intelectualista de la formación y de la educación. Con este tipo de enfoque también formamos a nuestros sacerdotes y corremos el riesgo de pensar que podemos formar a los futuros coñuges con esta misma metodología. En el fondo, se tiende a creer que en lo que puede consistir un acto noble y central en la vida de la Iglesia, como es la Traditio Fidei, es una transmisión de información. Y de esta forma somos hijos de Descartes, en la medida en que creemos que la comprensión lógica es suficiente para la experiencia de conversión y crecimiento. Sin embargo, hay que subrayar que nuestra tradición judeocristiana, que procede de la tradición bíblica, es diferente. La sabiduría es eminentemente pragmática y es ajena, por tanto, a este tipo de enfoque en las Escrituras. El verdadero sabio es el agricultor, que sabe gobernar la tierra y hacer proctificar su viña, podándola y cuidándola. El icono del pastor, esencial a lo largo de la historia de la salvación, desde Abraham hasta Moisés y David, es la imagen del guía desde el patriarca, es el rey que sabe llevar a su rebaño, al agua y pastorearlo y hacerlo crecer. El arte del pastoreo es la tradición y es el arte de nutrir, un verbo que significa muchas cosas, desde nutrir adecuadamente hasta empoderar a las personas que se alimentan. Y no cabe duda de que la gestión del catecumenado prematrimonial no debe ser un curso, entre comillas, instructivo, formado por cosas bonitas que hay que entender. Fracasaremos en nuestra misión de dar contenido a la formación matrimonial. Hay que remontarse a la primera sensibilidad cristiana, la de los primeros siglos, la que generó el catecumenado bautismal, que implicaba un camino práctico, vivencial, litúrgico, garantizado por los confesores, que desde la altura de su experiencia aseguraban ante el obispo la disposición de los candidatos al bautismo, algo que permanece en el lenguaje de la iniciación cristiana de adultos en nombre de los llamados garantes que dialogan con el obispo durante el escrutinio bautismal. Creemos que es muy difícil que quienes han sido formados en un ambiente intelectual y desprovistos de la experiencia directa de un proceso de tipo catecumenal puedan llevar a cabo una verdadera lógica de iniciación. Si queremos formar pastores que sepan educar a una nueva generación de cónyuges, es necesario que procedan de un camino similar, es decir, que conduzcan a una experiencia objetiva de formación para la vida conyugal y la paternidad. Necesitamos, por tanto, una nueva generación de seminaristas y sacerdotes. Como si no se puede ser un buen guía en un camino que nunca ha pisado, nuestra necesidad será la de formar en un aprendizaje pragmático y no meramente intelectualista a quienes deberán guiar al pueblo de Dios y a los jóvenes que se preparan para el matrimonio por el camino de la conversión. Para entender mejor todo esto debemos volver a una afirmación vital expresada por el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, una afirmación que debería ser la piedra angular de todo nuestro discurso. En esta afirmación reside ese cambio de época eclesial al que hemos sido llamados. Priorizar el tiempo significa preocuparse más por iniciar procesos que por poseer espacios. Iniciar y cuidar la dinámica de crecimiento necesaria para la vida y la solidez del matrimonio es una dimensión intrínseca de la dinámica fundamental e ineludible de la vida cristiana que es la experiencia pascual, aquella por la que se aprende a ir al Padre en cada acto de la propia vida. Si se ha recorrido este camino entonces se conocen los caminos, las dificultades, las crisis, las recuperaciones, las herramientas de crecimiento, los recursos y las debilidades pero todo movimiento necesita una finalidad, todo camino necesita una meta y quien conduce a otra persona por un camino, incluido el conyugal, debe tener claro cuál es el punto de llegada, debe tener claro también cuál es el objetivo por el que se desencadena este proceso y no es otro que uno y uno solo, la construcción de la iglesia que es la única vocación de todo bautizado. El camino de la formación conyugal no tiende a un simple emparejamiento de matrimonios sino a la formación de familias cristianas, es decir, de pequeñas iglesias, de cristianos que viven el matrimonio, no de matrimonios barnizados de cristianismo. Es útil e importante que recordemos que en este momento la iglesia reflexiona sobre la naturaleza sinodal, fraterna, sinérgica, solo se camina hacia el cielo, el único destino verdadero, en comunión y en fraternidad. Si no formamos pastores que luchen por la comunión, sino protagonistas del escenario eclesial que aspiran a logros personales y actividades individuales de éxito pastoral, o peor aún, si seguimos formando funcionarios para defender la posición del espacio eclesial, entonces estos sacerdotes no servirán en este camino de formación cristiana simplemente porque tampoco lo han experimentado. Yo he estudiado con música antes de entrar en el seminario y experimenté y vi que los buenos profesores no son los grandes solistas, sino los que han luchado para ser músicos, los que han experimentado las dificultades de los aprendices y saben cómo ayudarles a superarlas. Estas son las parejas que necesitamos para llevar un verdadero camino de formación para el matrimonio. Y estos son los sacerdotes que necesitamos a menudo. La experiencia nos ha enseñado que los sacerdotes que saben ayudar a las parejas son los que vienen de una experiencia laboral civil, que han llegado a una madurez humana y cristiana, a la formación del sacramento del orden. Entrar en una nueva época nos pide que volvamos a saber evangelizar y superar así la tendencia afirmativa que enuncia las verdades de la fe como resolviendo su fuerza intrínseca para entrar en una lógica didáctica que tiende a entregar las herramientas para vivir las verdades mucho más que para definirlas y explicarlas solo de forma lógica. Estas herramientas deben haber sido experimentadas en primera persona porque de lo contrario todo esto volverá a oler a teoría y no a vida. Un último apunte para dejar la palabra a mis hermanos de equipo. Hay algunos axiomas esenciales que hay que recordar para el tiempo de preparación al matrimonio. Lo primero es que un buen noviazgo no es el que termina con un matrimonio sino el que lleva a la verdad. Siento el noviazgo el tiempo del discernimiento. El segundo axioma es que el carisma propio del compromiso es la verdad. La verdad misma, la experiencia de la verdad de las prioridades específicas de los novios para fundamentar la pequeña iglesia que es la familia en una relación sana. Dejo la palabra a Angelo y Elisa Carfi. La pareja de laicos junto con el sacerdote acompañan a los novios a través de su propio desierto. El compromiso es de hecho un momento de la vida caracterizado por la máxima incertidumbre en la que la persona es llevada a confrontar a menudo muy duramente sus propias relaciones fundamentales consigo misma con su historia personal con Dios con el ser amado todavía no se ha confirmado nada y muchas cosas pueden ser fácilmente falsificadas. El compromiso cristiano es una experiencia segura de cruz. En el discernimiento de la vocación más íntima uno se encuentra dependiente de la libertad del otro y de la acción libre de Dios. El impulso proactivo puede ser muy frustrado y solo puede expresarse en la comprobación de la autenticidad de lo que se vive. Las parejas comprometidas pueden sentirse atrapadas en jaulas recíprocas impedidas de acción de libertad sentir que no tienen referencias pueden ver como sus sueños y proyectos se desmoronan a la menor perturbación que a la corbella cuando le preguntara un poco antes de morir sobre su vida afirmó que la parte más difícil de su vida había sido su compromiso su noviazgo y no tanto la enfermedad de sus hijos o su propia enfermedad. El noviazgo en efecto había sido un momento un tiempo para abandonar las estrategias de conquista entre comillas el momento de aprender a esperar el momento para confiar de verdad en que su novio Enrico le sería entregado por la mano de Dios. Para ella y Enrico el noviazgo fue el gimnasio un gimnasio donde aprender a madurar ese abandono en Dios que luego caracterizó su increíble experiencia matrimonial. Por lo contrario el camino ruinoso de Saúl el rey de Israel que no supo esperar el tiempo de Dios ni entrar en una actitud de confianza incondicional sigue estando constantemente abierto accesible y se puede volver a recorrer. Los colaboradores laicos son matrimonios que habiendo pasado por este crisol con la ayuda de Dios y de la iglesia han experimentado su indispensabilidad y disfrutan de sus beneficios a diario por eso aceptan revivir junto con el grupo los momentos fundamentales los errores los fracasos las dinámicas íntimas su formación ya ha tenido lugar en el ámbito de su noviazgo y se vuelve a presentar constantemente en su matrimonio sin embargo para que sea eficaz en el grupo necesita ser avivada clarificada mejorada y puesta a disposición de los demás esta ponencia se conectaba perfectamente con la plenaria de la que gozamos antes entonces muchísimas gracias a padre Fabio y que se recupere cuanto antes a padre Fabio